ingresa a la plataforma mes 13 da clic en el módulo iniciar un negocio baja hasta encontrar el botón fundación wadwani encontrarás una infografía con el paso a paso para registrarte y una liga que te llevará a una carta compromiso llénala para que recibas en tu correo los códigos de acceso recuerda revisar tu bandeja de entrada spam y correo no deseado una vez dentro de la página asegúrate de seleccionar el país e idioma correctos ahí deberás introducir los códigos que recibiste por correo las clases inician el 24 de mayo si tienes dudas puedes escribir a mes13.gov.mx inscríbete y sigue construyendo tu futuro nuestro futuro secretaría del trabajo y previsión social